Muy buen día a todos los que nos ven a través del portal televisión, esto es la mejor información deportiva. Se terminó la espera, el día de hoy arranca la temporada en la NFL, los campeones Ravens visitan a los Broncos en el partido inaugural, el resto de la jornada 1 se juega el día domingo y se cierra el día lunes. El tenista braxano Santiago González es finalista en dobles mixtos del US Open junto con su compañera estadounidense Abigail Spears. Es la segunda ocasión que el mexicano llega a la final de un torneo grande, en 2012 terminó su campeón del Roland Garros. El más rápido del mundo Usain Bolt anunció que después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 se retirará del atletismo. El jamequino dijo querer estar entre los grandes como Mohamed Ali y Pelé, pero tiene que dominar hasta su retiro. Santos Laguna está de fiesta. Los laguneros cumplieron 30 años de ser un equipo de fútbol profesional. A lo largo de estos 30 años el equipo ha conseguido ser campeón en cuatro ocasiones, aunque también ha luchado contra el descenso. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se encuentra molesto por la venta de Otsil. Afirmó que era el jugador que mejor conocía sus movimientos. También el técnico de la selección alemana, Joaquín Bló, dijo no entender la salida de Otsil del Madrid. Tras la salida de Otsil, veremos quién es el jugador que surte de balones a Cristiano Ronaldo. Soy José Fárez González y te espero mañana aquí con más información a través del Portal Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!